Hola a todos, este vídeo está dedicado a una de las averías más o menos típica de las cafeteras tipo de espresso y es el fallo de que cuando introducimos la cápsula a la hora de pulsar para hacer un café el agua sale por la parte superior, escapa por el cajetín y realmente café no sacamos este fallo puede estar debido a varios problemas uno de los primeros puede ser que la parte del tamiz que tengamos en la parte frontal pueda estar atascado de esto ya os he comentado algunas veces, o hice otro vídeo dedicado a que se podía limpiar con un cepillo de dientes y podíamos dejarlo adecuadamente lo que no debéis hacer es sacar el tamiz y agujerear el mismo para agrandar los agujeros ya que café no vais a sacar, os acabaréis de cargar la máquina eso sería lo primero a revisar, el tamiz lo segundo que debemos revisar es, sin cápsula, si el sonido que produce la bomba es correcto ya que la máquina puede estar calcificada internamente y el sonido que produce la bomba de agua sea diferente al normal sea un sonido más seco o más intermitente en este caso, la bomba está funcionando correctamente saca café, bueno, saca agua, ya que cápsula no tenemos y en el momento que queremos poner una cápsula no saca nada, realmente está sacando agua, que se nos está colando por los laterales ya que la cápsula realmente no la ha perforado la máquina vamos a observar la misma y veremos como la cápsula por presión se ha partido por un lateral pero realmente la misma no se ha perforado este problema cuando no os perfora la cápsula es desgaste del carro prensa cápsulas de toda la parte superior, toda la parte móvil en algunas ocasiones lleva una junta tórica que la misma se puede llegar a desmontar y cambiar pero ya digo, el 50% más veces de las ocasiones es desgaste de todo el carro de la parte superior por lo tanto implica cambiar el carro ahí ya sí que mirad pedir presupuesto porque la parte superior del carro dependiendo del tipo de máquina que tengáis encarece bastante o incluso es casi más caro que la propia máquina por lo tanto, si tenéis este problema pedid presupuesto sobre el tema del cambio del carro o informad de los precios ya que un carro de estos puede estar en unos 48 o 54 euros o un precio similar ya digo, dependiendo del tipo de máquina vale más que la propia máquina vamos a ver en todo caso, en el vídeo cómo llegar a esta parte superior cómo desmontaríamos la parte del carro y cómo veríamos la junta tórica que ya digo, en algunas ocasiones la junta se puede llegar a cambiar y se soluciona el problema de la presión de una pieza contra la otra pero bueno, en muchas ocasiones realmente es desgaste de todo el conjunto vamos a ver cómo lo desmontaríamos desenchufamos la máquina de la corriente eléctrica quitaremos el depósito de agua los cajones que lleva la máquina y accederemos a la parte inferior para desmontar la parte inferior necesitáis la herramienta específica a base de un pasador de los usados en mecánica un pasador cónico he dedicado otro vídeo a explicar cómo realizar esta pequeña herramienta abajo os pongo el link de cómo podéis realizar la misma sacamos los tornillos voy sacando los mismos y continuamos con el desmontaje una vez sacados los tornillos de la parte inferior podemos separar ligeramente la base no podemos sacarla entera ya que lleva la parte del interruptor en este lado y realizando una pequeña palanca sacaremos las zapas laterales de la máquina como veis con cuidado realizamos un poco de palanca y vamos sacando dichas tapas movimos un poquito y ya tenemos la segunda tapa para sacar la parte del carro encajaremos de esta parte para que no se nos mueva para sacar la parte superior del carro sacaremos el frontal que va encajado y nos permite desenganchar la otra pieza que sale del frontal de esta manera podemos sacar la tapa trasera y la parte de los botones que nos da acceso a la parte del carro la parte móvil de la cafetera en la parte trasera desengancharemos la manguera la misma lleva un pequeño pasador sacamos el pasador y podemos estirar de la parte de la manguera de la bomba de agua y con eso nos dará acceso a poder quitar los tornillos Torch que sujetan el carro en su parte superior con un dos tornillador Torch pequeño este es el número 10 un T10 sacaremos los tornillos sacamos el otro lateral y con eso ya prácticamente tenemos fuera toda la parte móvil del el prensa cápsulas aquí le tenemos con un destornillador haciendo palanca en el lateral sacamos el embudo y para poder extraer la parte que sujeta la cápsula la que tenemos aquí deberemos hacer una pequeña palanca en los laterales esta ya la extraje en una vez anterior por lo tanto la misma ya parte de las sujeciones ya las tiene partidas y sale muy fácilmente si no cuando las es la primera vez que lo desmontáis la verdad es que cuesta un tanto el poder sacar la misma y aquí ya tenemos la pieza que prensa la cápsula giramos la misma ya que si no nos sale y ahí la tenemos esta es la pieza donde queda introducida la cápsula cuando realizamos el café y la junta tórica que os comentaba es esta que tenemos aquí ya digo es una avería bastante común de este tipo de máquinas que tanto la junta tórica como el mecanismo del carro ya que el despiece yo todavía no lo he localizado la parte frontal ya que posiblemente solamente sería esta parte la que estaría dañada esta parte no he conseguido localizarla lo único que se puede llegar a encontrar en algún lado es la junta tórica o podemos llegar a poner algunas de las usadas en fontanería pero lo he dicho la mayoría de veces llega a ser obligatorio cambiar toda la parte del prensa cápsulas ya que cambiando la junta tórica no llegamos a conseguir nada pues nada hasta aquí este pequeño vídeo solamente comentaros cómo se podía llegar a desmontar la parte del carro cuál es el problema del del carro prensa cápsulas que ya digo en muchas ocasiones falla tanto por desgaste entero del carro que no tiene fuerza de compresión como por problema de la junta tórica en alguna ocasión cambiando la junta tórica se puede llegar a solucionar pero bueno en la mitad de casos hay que cambiar todo el conjunto cosa que encarece bastante pues nada espero que ante la duda de cuál es la junta tórica que va en el prensa cápsulas haya quedado resuelta que ya sepáis cuál es y que en algunos casos se puede solucionar el problema pero en otros sencillamente la máquina tira agua por todas partes y es problema de la presión que realiza el prensa cápsulas pues nada lo de siempre un saludo y que sigáis viendo los vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!